¡Suscríbete al canal! El día 17 de julio, día de la alegría, día que salió expulsado el dictador Anastasio Somoes y Nicaragua, fue libre, bendito y en victoria. El que yo dirijo es el ballet municipal Flor de San Juanjoche, ¿verdad? Son las que vienen por ahí bailando solo polcas y mazurcas. Si ustedes pueden apreciar el traje de polcas y mazurcas, es un traje matagalpino, segoviano y estiliano. El día de la alegría se celebra en nuestro país porque es la fecha en que Anastasio Somoza de Baile abandonó Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!